El seminario de actualización tributaria, ley de crecimiento económico, surgió por las reformas a nivel tributario y contable en los impuestos. Nos surge la necesidad de que podamos nosotros desde la universidad generar estos campos, estos espacios, para que nuestros egresados profesionales y otros profesionales de la región puedan tener la oportunidad de conocer cuáles fueron los cambios que se incorporaron en la ley de crecimiento económico, cuáles son los beneficios que salen o que nacen desde el decreto de cese que se incorporó también a partir del año pasado. El seminario realmente ha tenido un enfoque de despertar una preocupación en el índole profesional respecto de lo que es la información exógena y las obligaciones que se derivan a nivel nacional, producto de la fiscalización que se realiza por parte de la administración de impuestos y pues esto conlleva a que los contribuyentes deban preparar su información exógena de una forma mucho más precisa, mucho más exacta y una información mucho más completa de la que venían preparándose durante muchos años. Como universidad generamos campos y espacios para que egresados de nuestra institución, profesionales de la región, logren tener la oportunidad de conocer cuáles fueron los cambios que se incorporaron en la ley de crecimiento económico 2019. Estuvimos analizando todo el tema del proceso tributario, en parte de la cese vamos a revisar unos temas de retención en la fuente IVA, en el objetivo de ilustrar a todos los asistentes respecto de la importancia de estos temas y la aplicación de las mismas para utilidad profesional de todos. A su vez, ¿cuáles son los beneficios que nacen desde el decreto de cese que se incorporaron el año pasado? El tema desarrollado se refiere a la cese, zonas especiales de desarrollo social y económico, porque se fundamenta en un principio de ayuda al desarrollo y crecimiento de una región que está golpeada precisamente por la informalidad y el desempleo. Y Norte de Santander es una de esas regiones que, con tristeza, tenemos que decir que está en los primeros lugares de la informalidad y del desempleo. Entonces la ley es propicia para atraer inversión extranjera y generar empleo. La idea de este seminario era que todos los empresarios, contadores públicos, administradores públicos, obtuvieran la oportunidad de realizar la actualización tributaria en nuestra casa de estudio. En mi opinión, estos son temas que con el tiempo han venido adquiriendo una relevancia muy especial. Había cuenta de que las personas naturales somos hoy por hoy una porción de la población que soporta la tributación en Colombia. Y en esa medida es importante que estudiantes, profesionales, evidentemente, y en general la comunidad, pues estén al tanto de las introducciones y de lo que está sucediendo a nivel normativo y en esa medida sean conscientes exactamente de cómo se liquidan los impuestos, cuáles son las reglas aplicables y puedan cumplir mejor con sus obligaciones formales. Dado que la universidad se constituye como un universo de oportunidades para todos los profesionales de la región.